Ese soy yo Ese soy yo El que te viva y el que domina tu corazón Ese soy yo Ese soy yo El que te viva y el que domina tu corazón La cara oculta de tu luna El timón del de tu bebé El que sostiene tu locura El secretario de tus sueños El ángel fuerte que te ayuda El que te guía si te pierdes El que la flora en la dulzura En la dulzura de tus ojos verdes Ese soy yo Ese soy yo El que te viva y el que domina tu corazón Ese soy yo Ese soy yo El que te viva y el que domina tu corazón El que te viva y el que domina tu corazón A veces El sentinero de tu vida El que te adora como eres Y por tu bien que entre las primas El jardinero de tus noches El que te reina con los dedos El que te viva y el que domina tu corazón Este soy yo Este soy yo Este soy yo El que te viva y el que domina tu corazón Este soy yo Este soy yo El que te viva y el que domina tu corazón Este soy yo Este soy yo